Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Budist de Drownling Pool se volvió una canción generacional y además fue utilizada en diferentes formas tanto para promocionar algún que otro programa o simplemente motivar Toma, siento que vamos a hablar nuevamente de otra canción en esto que simplemente mencionamos como historias detrás de una canción Número 11, Drownling Pool Body La ficha técnica de esta canción reza lo siguiente Fue lanzada por medio de Win Up Records el 14 de mayo del 2001 como primer sencillo de su álbum debut titulado Picador por su traducción al español Este álbum fue producido por Jai Von Gander si lo pronuncie bien productor que ya tenía cancha trabajando con gente como Papa Roach, Skull Chamber, Drownling Pool justamente, Goss Mac y Pew D Los oriundos de Dallas, Texas, Estados Unidos tuvieron un rotundo éxito en el 2001 cuando sacaron su primera placa la cual les abrió las puertas a diferentes festivales como por ejemplo el mítico O'Fez fundado por la esposa de Ozzy Onesburg Sharon y asimismo posicionar su álbum en la lista de los discos como uno de los más vendidos de Estados Unidos por aquel entonces Dave Williams, en ese entonces vocalista de la banda, mencionó que la canción representaba lo siguiente según sus palabras él dice Mi perspectiva cuando miro hacia afuera y veo el pozo se trata de olvidar todo lo que te ha sucedido en la semana dejar tu mierda en la puerta y sacar todo pero debes tener respeto por los demás en el pozo si empujas hacia abajo debes volver a levantarlo no me voy a poner detrás de la violencia es violento si pero hay cierta cantidad de respeto y un código según declara Dale sin embargo muchos entendieron mal el concepto y lo ocuparon para motivarse en un conflicto armado a gran escala como fue la guerra de Iraq emprendida por George Bush en 2003 pero que dice la letra deja que los cuerpos golpeen el suelo por 4 vencido porque no puedo soportar mucho más aquí vamos aquí vamos aquí vamos ahora 1 nada malo en mi 2 nada malo en mi 3 nada malo en mi 4 nada malo en mi empujame de nuevo este es el fin una letra muy sencilla y que obviamente da para que uno interprete cualquier cosa pero lo que realmente hay que tener en cuenta es la interpretación del autor la banda ha sabido mantenerse en el tiempo desde 1996 a pesar de sufrir la pérdida de Dave Williams por problemas respiratorios en 2002 y tener una constante rotación de vocalistas entre los que pasaron Jason Jones, Ray McCombs, Jessy Moreno que obviamente dio muchos tipos de estilos a la agrupación de acuerdo a quien estaba de turno en cuanto al video musical fue dirigido por Glenn Bennett y estrenado por MTV el 21 de mayo del 2001 este señor es un conocido actor de voz de series animadas y videojuegos y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video recordá que si querés recomendarme que hable de alguna canción déjamelo en la caja de comentario que no habrá ningún problema y futuramente lo vas a tener en este canal dicho sea de paso te pedimos que te acerques a territoriorock.com en donde vas a encontrar lo último y las mejores bandas de todo el mundo y lo que tenés que saber con respecto al rock y metal y ahora sí sin hacerte la más larga suscríbete, comparte el video y así somos mucho más porque recordá que territoriorock no es un lugar para posers es un lugar para la gente que siente el metal de verdad y así sin más que decirte mi nombre es Gustavo Alegre nos estaremos viendo en siguientes videos muchas gracias bye